¡Susana! 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Yo vuelvo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tonato mía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda no Con tremenda nota Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Con viento, anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche long Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Bailando amor, es que se me va el dolor